Bienvenidos todos a esta, nuestra última sesión anual de charlas magistrales. Es un gran placer para mí presentar una vez más esta edición y dar la bienvenida, aunque sea de forma virtual, a la India y al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, gracias a la Embajada de la República Dominicana y a su embajador David Puig, a José Mármol. No lo voy a presentar, esa tarea recaerá sobre Subro, pero sí decir que realmente uno de los poetas más eminentes de la República Dominicana actual, que no es solo poeta, es ensayista, fundador de la colección Ergo de Poesía Contemporánea Dominicana. Ha publicado un montón de libros en la que es quizás para nosotros los españoles la editorial más emblemática de poesía, que es la editorial Visor, y también ha tenido el doceavo Premio Casa de América de Poesía Americana, el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana y el Premio de la Academia de la Lengua de la República Dominicana. Muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros. Tengo muchas ganas de ver esta sesión. Decir también que aquí se termina, por lo que va de año, la serie de charlas magistrales, tan magistralmente valga la redundancia, curada y dirigida por Subro o Bando Padiai. Agradecer también especialmente a Martí Basets, todo el trabajo que hay detrás de los bastidores para hacer posible estas sesiones, a Eloisa, a Vikash y a muchos otros del equipo del Instituto Cervantes. A modo de recopilación, decir que este año ha sido un año muy fructífero para las charlas. Han habido un total de ocho poetas, de los cuales seis son americanos. Es una vergüenza. Ustedes deben ver la carretera que va de Santo Domingo a San Cristóbal y ver a la... Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Muchas gracias. Como decía, han habido ocho poetas en estas charlas magistrales y ocho americanos, y digo americanos porque ha habido uno de Estados Unidos también. Hemos tenido a Raúl Zurita, de Chile, a Forrest Gander, de Estados Unidos, a Coral Braco, de México, a Elsa Cross, mexicana, Jesús Aguado, de España, Antonio Colinas, de España, Víctor Rodríguez Núñez, cubano, y hoy, para cerrar esta sesión, a José Marmo, de la República Dominicana. Decir que volveremos el año que viene. Tenemos ya... Se está ya cociendo la programación del año que viene, que no quiero, de momento, anunciar, pero sí dejar entrever. Decir que espero que tengamos un premio nacional de poesía española para el año que viene, que tengamos también un poeta en lengua portuguesa y un poeta del Uruguay, entre otros. Muchas gracias, y me gustaría ahora cederle la palabra al excelentísimo embajador David Puglia. Muchísimas gracias, Oscar. Y es, bueno, una nueva vez, un extraordinario placer colaborar con el Instituto Cervantes y recibir en esta ocasión al gran poeta dominicano, José Marmol. Quisiera darte las gracias a ti, a tu equipo, a Martí, a quien ya mencionaste, y al poeta Subro Bandopadai por crear estos espacios, estos espacios para el diálogo entre la India, entre la India y España, entre la India y América Latina, y entre la India y la República Dominicana a través de la cultura. En este año sumamente atípico de altos y bajos, de cierres y apertura, creo que hemos logrado mantener una constante entre el Instituto Cervantes y la Embajada de la República Dominicana, y es que a pesar de todo, hemos logrado hacer en los últimos meses una programación regular de eventos que nos han permitido presentar al público de la India. marido también con en la India. Sí, hemos, decía que hemos logrado en este año y en los últimos meses presentar una serie de poetas y de escritores de la República Dominicana. con la presencia de José Mármol hoy concluimos por este año nuestra colaboración con la certeza de que en el próximo año pues vamos a, en el próximo año vamos a seguir desarrollando nuestras iniciativas no solo en el campo de la literatura pero también hemos hablado de hacer un ciclo de cine y podemos imaginar muchas otros, muchas otras actividades y sobre todo esperamos como ya lo mencionaste que en el 2022 podamos ir más allá de lo virtual y tener presencia real de escritores dominicanos en la India. Así que con esto concluyo mis palabras y otra vez muchas gracias al Instituto Cervantes y bienvenido José Mármol para esta charla magistral. Muchas gracias Don Oscar Puyol y muchas gracias señor embajador David Puig. Un honor para mí compartir con ustedes este escenario virtual. agradezco agradezco también al poeta Subro Bando Padiai por la invitación así que un honor para mí entrar aunque sea de esta forma que nos permite la tecnología a la India para mí es realizar sea parcialmente un sueño por todo lo que desde el punto de vista cultural intelectual significa ese país para nosotros de este lado del mundo así que muy agradecido y encantado de compartir con ustedes gracias José Mármol por tus palabras y por todo por aceptar la invitación y por estar con nosotros aquí esta tarde que es una que en la República Dominicana es la mañana es la madrugada para muchas personas entonces pues agradecemos nosotros por por todo a ti bueno pues ya Oscar nuestro director ha dicho muchas cosas sobre el señor Mármol y también el embajador David Puig también ha hablado de él yo solo quería añadir dos cosas José Mármol es uno de los nombres más importantes de la panorama actual de Latinoamérica no solamente de la República Dominicana es uno de los grandes poetas de la lengua castellana también los premios que Oscar Puyol ha mencionado junto con esos premios a mí me gustaría destacar un dato una información muy importante que ahora a partir de este año José Mármol ocupa el sillón n de la asociación de la de Academias de la Lengua Española es ese es es una es un honor para cualquier persona que que hable el castellano y para un escritor es un altísimo honor José Mármol es es poeza es pensador y también curiosamente eso sería una eso es para abrir la entrevista más tarde de esa pregunta también ocupa un puesto muy importante en un banco multinacional maneja dos cosas con mucha dos mundos completamente distintos con con mucha habilidad pues bienvenido José Mármol otra vez a este programa y gracias mi primera pregunta sería sobre tus años de formación cuando llegó la poesía gracias suro yo llegué a la poesía de un modo un tanto accidental en el sentido de que desde muy niño en la ciudad de la vega que está ubicada en el centro de la de la isla esto aunque nací en la ciudad capital allí me crié y desde muy niño alrededor de 10 años empecé a asistir a a la escuela de bellas artes de la vega porque tenía una habilidad muy natural para el dibujo para la pintura y un pariente que es un es un artista visual muy conocido y que está radicado en Estados Unidos pariente nuestro se llama Vicente Fabré Milo Fabré le dijo a mis padres yo tengo que llevarlo a la escuela porque él tiene tiene talento para esto y bueno empecé mis clases en principio no querían aceptarme porque era muy niño debía tener 13 años de edad por lo menos y apenas llegaba a 10 sin embargo me aceptaron y desgraciadamente al cabo de dos quizá tres años la escuela de bellas artes de la vega fue cerrada por falta de recursos en el estado y entonces me vi privado de esa de esa forma de canalizar las energías creativas y entonces a la misma librería a la que acudía para comprar los materiales de pintura dibujo y demás entonces empecé a comprar libros sin ninguna orientación sino más bien por una vocación una curiosidad diría más bien en ese momento y así entro en contacto con el siglo de oro español con después con la generación del 27 la generación del 98 y con poetas de renombre como Gabriela Mistral Pablo Neruda Rubén Darío los cantos de vida y esperanza recuerdo como ahora esa edición que compré de los 20 poemas de amor y una canción desesperada debo conservarlas por ahí esas primeras ediciones también las las églogas de Garcilaso de la vega en fin y luego cuando pasé a estudiar ya secundaria en el colegio agustiniano de la vega los sacerdotes españoles también se dieron cuenta de que tenía yo esa sensibilidad y esa vocación por la literatura y además de que me pusieron a dar clases cuando faltaba un profesor pues me facilitaron todo el material que quisiese yo utilizar de la biblioteca del colegio de manera que así yo ya entro al ámbito de la literatura cuando llego a la universidad en el año 78 79 a la universidad autónoma de Santo Domingo que eso implicó mi retorno entonces a la ciudad capital pues había un llamado para crear el taller literario César Vallejo llamado hecho por el poeta premio nacional de literatura y querido amigo Mateo Morrison y yo acudí a ese llamado y a partir de ahí entonces ya sí que surtió en mí la poesía el efecto que decía Cervantes él decía que es una enfermedad contagiosa peligrosa e incurable y por eso la padezco hoy todavía quién es entonces en esa lectura que tú llamas una lectura así sin orden alguna pues empezaste a leer y te hiciste un lector voraz de la poesía quiénes fueron tus primeros maestros en ese caso que sí yo esas lecturas así un poco desordenadas en principio y llevado simplemente por la curiosidad empezaron con esos poetas que ya señalaba recuerdo yo también tengo una memoria digamos memoria auditiva y afectiva muy profunda porque mi madre me dormía diciendo poemas que ella se sabía de memoria de Amado Nervo o de José Ángel Buesa entonces esos poetas llegaron a mí de una manera casi natural pero luego la lectura ya sí entonces Rubén Darío por ejemplo muy importante para mí leí sus sus libros desde muy jovencito esto luego pasé a poetas como Pablo Neruda o Gabriela Mistral y poetas de la generación del 27 española de la generación del 98 esto y ya cuando cuando ingreso al taller literario César Vallejo de la UAS entonces que Mateo Morrison que creo que está con nosotros acompañándonos vi su nombre por ahí hace un ratito esto siempre me dice que quedó muy impresionado cuando al sostener la primera conversación conmigo yo le hablé de poetas como García Lorca Miguel Hernández Antonio Machado que ya eran para mí lecturas un tanto familiares y por supuesto la poesía dominicana ya que entonces con los programas que elaborábamos en el taller literario César Vallejo de la UAS con Mateo Morrison entonces ya empezamos a leer sistemáticamente ya poesía dominicana poesía hispanoamericana poesía universal los movimientos poéticos universales más relevantes ¿no? y así fue fue digamos creciendo ese interés y esa esa afición por la por la poesía y por la literatura el ensayo el cuento la novela y así pero después de eso cuando entraste en la universidad empezaste a estudiar filosofía no letras es curioso bueno hay una curiosidad todavía mayor yo empecé a estudiar realmente leyes es decir ciencias jurídicas derechos sí y bueno mi querido amigo Plinio Chahín gran poeta y crítico dominicano que también nos está acompañando esto y yo coincidimos en la facultad de derecho la facultad de ciencias políticas y jurídicas de la universidad autónoma de santo domingo hicimos tres semestres pero los dos nos dimos cuenta de que había un llamado más importante en nuestro espíritu ¿no? perdón y así entonces nos cambiamos de carrera nos torcimos del derecho ¿no? porque él se fue a la a la carrera de letras y yo me fui a la a la carrera de de filosofía puras ¿no? así que hice mi mi licenciatura en filosofía en la UAS pero siempre estuve muy muy vinculado porque seguía trabajando con 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 mis compañeros del taller literario César Vallejo de la UAS tuvimos una labor muy fructífera muy importante estimulada por Mateo Morrison de viajar prácticamente por todo el país a a crear círculos y talleres literarios y y bueno así fue como el derecho pasó de una manera fugaz por mi vida y y se quedó atrás y la filosofía entonces ocupó un plano también importante y por eso me he mantenido siempre vinculado a la filosofía que fue lo que enseñé durante más de una década en distintas universidades en el país y fíjate nunca enseñé literatura la literatura para mí es algo es un deleite es algo que que nunca he querido asumir como un trabajo al menos remunerado la literatura es un trabajo en sí mismo leer escribir ya implica un trabajo pero nunca lo he querido asumir como un trabajo remunerado así que en ningún lugar literatura nunca devuelve un premio así de económico una remuneración rápidamente es una inversión quizás a largo plazo claro me gustaría preguntar ahora tú sobre tu primer libro tu primer libro aparece en el año 84 el ojo de Arupis Aruspise ¿no? y nos puedes contar sobre sobre este libro un poco cómo surgió el plan del primer libro y de paso nos gustaría que leyeras unos poemas de ese primer libro ¿cómo no? bueno ese es un libro que que yo fui digamos trabajando escribiendo justamente en esos años en esos años en esos años juveniles ¿no? del César Vallejo de todas las las interesantes discusiones que llevábamos allí las orientaciones de poetas como Mateo Morrison como Alexis Gómez Rosa como Enriquillo Sánchez estuvieron cerca de nosotros y nos orientaban nos guiaban y yo claro había había publicado unos trabajos en los que trataba de de desmarcar lo que habría de ser esa nueva poesía esa nueva visión de la literatura de inicios de los años ochenta respecto de de la generación precedente que es precisamente esa generación a la que pertenecieron poetas como Mateo Morrison Alexis Gómez Enriquillo Sánchez Soledad Álvarez y otros y que habían que habían sido digamos condicionados en cierta forma al ejercicio de una de una poesía comprometida como en su momento lo llamó Sartre verdad esa literatura de compromiso por las circunstancias de carácter sociopolítico que se dieron en la República Dominicana la guerra de abril un acontecimiento importantísimo y detrás o sea antes el derrocamiento del profesor Juan Bosch la primera oportunidad democrática realmente que tuvo el país después de la dictadura de Trujillo y por supuesto la dictadura de Trujillo por treinta y un años es decir había había un un peso de carácter social y político muy grave sobre la juventud de esa época nosotros fuimos conscientes de ello pero yo entendía que la literatura sobre todo la poesía y la visión ensayística de la literatura ya tenían que romper con ese esquema y aventurarse a nuevos espacios ¿no? y el ojo de la rúspice es un libro que en el que yo reflejo esas posturas teóricas ¿no? esas concepciones esos conceptos traté de hacer en el poema la praxis ¿verdad? de lo que pensaba acerca de la interrelación generacional de la misión función de la literatura y sobre todo un aspecto muy importante del que fuimos abanderados los jóvenes de ese momento que fue esto el el hecho de asumir la literatura teniendo como principio que el problema fundamental que la cuestión fundamental de la literatura era el lenguaje y no la ideología entonces eso marcó una una diferencia muy importante y nos permitió entonces pues desarrollar un diálogo con las demás generaciones y bueno el ojo de la rúspice entonces trata de plantear cosas en ese sentido y bueno leer un poema un poema de 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 ese libro pues vamos a ver voy a leer un poema que que forma parte de de las tres estaciones de la rabia que es como se titulan esos tres poemas y es el segundo estación de la rabia dos dice abre de los huesos reposo a hielo frágil los techos de zinc son espejos de congoja y en cada galería recién pintada verde hay un dolor doblado en cuerpo de lamento florece en los relojes la línea de la espera no hay manos que se agiten ni pañuelos abiertos ni muchachos jugando bajo el peso de los chubascos solo pesarosas campanas como boomerangs repletos de golpes golpes de metal en todo seto corrigen mi apellido por ruinas que agonizan no sé alguien ha puesto su voz de nadie en mi hombro me llama eco enorme tan pedrada papel mojado duro tan navaja áspera al pie del alma después de 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 este libro llega la invención del día en 89 entonces también queremos saber y también una cosa que me gustaría preguntarte claro a raíz del primer libro tu formación también vio los años tus años formativos también en esos años todavía la República Dominicana estaba bajo dictadura entonces esa experiencia ¿cómo te marcó? bueno nosotros digamos a partir del año del año 78 se produce un cambio un cambio de orden político importante en el país de orden político y social porque la oposición logra vencer en las urnas al régimen despótico digamos sino dictatorial de Joaquín Balaguerra que estaba agotando su segundo digamos su segunda serie de años consecutivos en el poder primero 12 y luego 10 esto y ya en el año 78 entonces se ve forzado por las urnas a entregar el poder a la oposición de manera que el entonces partido revolucionario dominicano mediante un acuerdo con otros partidos de oposición pues llega al poder y empieza un cambio de apertura democrática en el país ya se acaba la persecución ideológica en el país se acaban los exilios entramos en un proceso de apertura democrática y yo creo que eso es lo que en cierta forma se refleja también en nuestra actitud frente a la literatura y frente al arte porque la generación del 80 marcó diferencia no solo en la literatura sino también en la música en la pintura en incluso en el diseño en el lenguaje publicitario todo eso implicó un cambio importante y yo creo que nosotros fuimos reflejándolo y esa esa vocación esas ansias de libertad y de y de romper con con cualquier orden impuesto y establecido previamente formó parte de ese espíritu y que se refleja en la poesía de los integrantes de la generación del 80 la invención del día entonces ya lo primero es que en el año 87 yo por por invitación de unos amigos se envió el libro al concurso nacional de poesía Salome Ureña y y el libro sale airoso no gana el premio nacional entonces de poesía Salome Ureña pero no se publica sino hasta el año 89 dos años después una publicación que hace el Instituto Tecnológico de Santo Domingo el INTEC y así es como el público entonces tiene oportunidad de conocer esos poemas que forman parte del libro donde ya incluso desde el punto de vista de la arquitectura del poema de la sintaxis en la línea del verso hay esas rupturas de las que hemos venido hablando respecto de lo que era la tradición poética dominicana hasta ese entonces a mí me gustaría que leyeras ese poema en prosa en la senda de Kiekirar a ver encantó ese poema para los que están aquí aquí muestro la la versión la edición española del mismo libro la invención del día que apareció en España mucho más tarde que este apareció en España en el año 2000 en la editorial Barleby así es así es y está en la página 20 si tienes la edición de Barleby está en la página 30 30 ok aquí está sí vamos a leerlo entonces bueno ese poema en cierta forma ya implica romper con con una concepción que separaba poesía y filosofía ¿no? entonces yo trato justamente de en ese y otros textos de ver cómo cómo no hay por qué establecer ese sesgo tiene una cita un epígrafe de Alberto Caeiro uno de los heterónimos de Fernando Pessoa que dice bastante metafísica hay en no pensar en nada poblado y largo el camino de claras preguntas y premoniciones ¿quién no se ha sentido metafísico en algún descenso de su día más alto en alguna esquina de su calle de infancia quién sin metafísica sintió amó pudo vivir su abismo pudo arreglar un sueño quién sobre la muerte pudo tener certeza sobre la locura como pesadilla bajo el sueño quién se cree conocer a plenitud la estatura de un árbol y tersura de una hoja la madurez deseada de un amor casual ¿quién la piedra la bestia el milagro quién pudo resumir en su modesto idioma toda la infinitud de tanta magia quién circundar habrá podido las mil y una latitudes de una idea quién sin que infligiera un golpe a la poesía pudo separar su escritura de su vida quién ha dicho sentir la mano de Dios sin haber sido tocado por el miedo en la música y temblor de las formas han legado los dioses sus apariciones hay demasiado temor en presumir tal vez que no se teme a nada en la senda de Kierkegaard se respira la paz el reposo y silencio de la humildad del genio este poema es maravilloso y con Kierkegaard y con la filosofía y su relación con la filosofía me gustaría también que leyeras otro poema del mismo libro que se titula Pensamiento página 58 muy bien pensamiento ¿para qué preguntar por la salida si la entrada fue un don de lo desconocido? ¿para qué los intentos por descifrar la vasta superficie de un milagro? ¿para qué presumir sabiduría y dominio? sabio es el viento que no tiene memoria que sólo cuando pasa es que puede pasar iracundo o tierno sabio es el viento uno de los cuatro elementos en el sueño y no lo sabe nunca y nunca lo sabrá excelente y aquí entras en la parte filosófica de tu vida llega el pensador y nace el pensador y avanza hacia lo más profundo y con este libro después llegamos directamente a deus ex machina y otros poemas aquí este libro me pareció como tú mismo has escrito también tus tratados sobre Nietzsche este libro cuéntanos un poco sobre sobre el título de este libro y este libro el libro en sí es muy llamativo y una vez que abre el lector el libro no puede no es un libro fácil de leer es un libro de una síntaxis muy pensada muy trabajada ¿cómo llegaste a esa síntaxis? ¿cómo llegaste a este pensamiento? bueno lo primero es que permite ¿verdad? a ese recurso que en la comedia o la tragedia antiguas existía para en la trama buscar alguna salida quizá no planificada al desenlace del drama ¿no? entonces yo venía en efecto reflexionando sobre sobre cuál entendía yo debía ser un curso interesante de la poesía y sobre todo ¿cómo yo poder seguir escribiendo y publicando sin repetirme? es decir tratando de que en cada libro pues siendo siempre mi voz pero que se presentasen registros distintos ¿no? experiencias distintas sobre el poema y por eso ese libro tiene elementos míticos ¿verdad? porque yo aprendí de de la poesía sorprendida de los años 40 en nuestro país que el mito era una parte importante de la poesía ¿no? y entonces así es como van surgiendo los poemas que componen Deus Ex Machina y de nuevo volví al recurso del del verso prosado como decía César Vallejo ¿no? proso estos versos y entonces utilizo ese recurso del bloque del verso en prosa pero con una estructura rítmica muy poética muy definida y recursosamente trabajada exacto y entonces también trato de uno no siempre sabe si lo consigue pero lo que trataba en la estrategia de los poemas era también liberar la carga semántica de incluso del del signo de puntuación ¿no? y en vez de que fuese punto el punto fuese algo que que cerraba una idea no yo lo utilizo para abrir nuevas ideas ¿no? y así es como como tiene lugar Deus Ex Machina que en cierta forma representa una evolución de dos libros anteriores que son Otredades 1 y Otredades 2 donde hay una una reflexión también sobre este modelo escritural Entonces yo quiero que leas hablando del idioma ¿no? que 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 está el el poema de la página 19 de la edición de de Visor es el título Técnica Mixta eso creo que ese es el ejemplo más auténtico de lo que acabas de decir este poema Muy bien Sin título Técnica Mixta No verte duele menos que una fatua presencia A la luz del derroche Cuando el color se niega Menos piedra y menos sales hirvientes me lastiman El horizonte frágil estela de recuerdos No verte duele menos que retenerte leve difusa indescubrible y táctil sobre la piel del aire Toqué suaves caderas en mis pasos silvestres Olí fragancias puras y desde las regiones inhóspitas del fémur te digo toqué la magia blanda de tu sándalo abierto recién salido y solo del agua de la noche besé pechos y ojos y manos desfondadas eché mi cuerpo al ancho tumulto de otros cuerpos hasta que se deshizo y salobre me detuve el deseo es un cántaro abierto ya sin bordes una constelación torrente de espejismos un desastre natural una condena no verte duele menos que despertar sin ti que aprenderte de nuevo a ritmo de quebrantos sin estar allí te encuentro entre la multitud agolpada en las esquinas bajo los flamboyanes de la calle central en cada cine abierto entre grises autobuses que dilatan el alba la vendedora gorda me ofrece flores tiernas y atrás fuera del tiempo humildes pescadores cuya labor empieza cuando la luz del día se rinde y desvanece no verte duele menos que imaginarte sombra lago césped valle de tamarindos y madreselvas nuevas un descuido en las íntimas prendas te descubre un lazo para el pelo un zapato al revés una postal lanzada de tus vuelos australes un ejemplar raído de las cartas de Laclos no verte duele menos duele tanto duele todo aunque son poemas escritos en prosa pero se a la hora de leer se entiende perfectamente el ritmo y el trabajo que hay detrás de cada poema aquí 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 en este mismo libro hay un hay un poema que que también me me gusta escuchar que está en la página 28 cuerpo de idioma también para mí es 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 un poema emblemático de de este libro de este trabajo muy bien cuerpo de idioma está dedicado a un gran poeta nuestro de la poesía sorprendida Freddy Gatón Arce quien ya falleció y Manuel Mora Serrano nuestro premio nacional de literatura de este año precisamente la palabra hace fiestas y horna premoniciones escribo serenamente como quien abdica a un don apetecido y a pesar de goce hondo se lastima prosigue un hábito insufrible hasta emerger la sangre mi escritura camina hacia el cuerpo que no soy y sin embargo sufro culpable de sus huellas yo sé yo se vuelve niebla cuando su mano escribe y se descubre otro al momento de leer la palabra reencarna como el amor más terco la palabra trasuma entre infiernos y rebaños blando territorio inguinal donde reposo negro lago lago ácido entre mangles y arrecifes por los que ruedo unidas mis manos al deseo allí mi amor se acoda recrece como el día mientras el fuelle ágil de su vientre culebrea y se sirven en ágapes mis demonios pudendos ella es mi amor postrero y de sus pechos bebo un agua blanca y crespa la palabra me arde me silencia me da mundos la palabra me funda me destruye me ilumina la palabra me piensa me abraza me consume hace fiestas orgías exorcismo de formas colores y sonidos vegetales para el mar la palabra es el tiempo es el hombre el culto a lo vencido lo táctil lo insondable la palabra es mi antorcha mi destino mi pecado aquí llega llegas a este punto de la palabra y la palabra como la única arma o la única herramienta ya estamos llegando casi en la recta final de la charla y de la lectura y aquí llegamos al lenguaje del mar a tu mar eres siempre hablas de tu ser isleño y nosotros los que vivimos en en un lugar sin mar ¿qué es el ser isleño para ti? después llegamos al lenguaje del mar ser isleño es una condición muy particular de la que a veces se tiene una connotación sufrida o negativa yo en cambio tengo una una visión casi casi festiva del hecho de vivir en una isla como la nuestra y de estar rodeado por el mar caribe en un flanco y por el océano atlántico en otro yo lo veo como una dicha si bien nosotros como población no hemos aprendido a relacionarnos con el mar y a sacar del mar del océano todas las virtudes que pudiéramos sacar el turismo descansa en nuestras playas y el turismo constituye hoy nuestra a veces primera a veces segunda en relación con el ingreso de remesas al país nuestra primera o segunda fuente de ingresos para la economía del país el turismo a pesar de la pandemia fue la primera bandera que se levantó y descansa en la belleza de nuestra isla en sus virtudes en sus bondades es verdad que hay pobreza en el entorno marino es verdad pero también hay pobreza en en tierra firme ¿no? en todas partes claro entonces para mí el mar es es siempre no sólo de manera muy íntima un lugar de reposo de que despierta mi imaginario sino también un interrogante al cual siempre ando buscando una respuesta ¿no? y creo que ahí está el motor que mueve la poesía ¿no? ¿y el peso histórico de la isla española? por supuesto este fue el centro del mundo en un momento de la historia esta pequeña isla estableció el puente entre el viejo y el nuevo y el nuevo mundo aquí acontecieron hechos por primera vez de este lado del océano entonces tenemos ese gran privilegio que igual muchas veces no sabemos explotar desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de la atracción turística desde el punto de vista incluso académico ¿eh? pero ciertamente es así aquí aconteció todo por primera vez de este lado del mundo ¿no? y ese es un hecho del que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y que deberíamos exportar mejor deberíamos enarbolar mejor y yo modestamente a través de algunos versos trato de contribuir a ello eso pues llegamos al lenguaje del mar a tu lenguaje ese libro ya es mítico emblemático de tu obra que ganó el duodécimo premio Casa de América de poesía americana 2012 ¿cómo hablarnos un poquito sobre la historia de este libro cómo llegaste a componer ese libro ese libro bueno sí para mí es un libro soleado es un libro que me abre realmente ante la síntaxis del mar que nunca jamás viste en mi vida sí mira yo desde el ojo de la rúspice que es mi primer libro de poemas hasta hasta yo la isla dividida que es hasta ahora el más reciente como dicen los cantantes que no les gusta hablar de su último disco sino del más reciente esto el mar ha estado presente subro ha estado presente desde el ojo de la rúspice hasta estos últimos libros sin embargo con lenguaje del mar yo quise hacer ese ese modesto homenaje a la a la belleza a lo que para mí es la infinitud y la profundidad del mar desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista estético y quise aprender aprender y tú has dado una clave importante que es la sintaxis de las olas el mar tiene una sintaxis que son sus olas que es su sonido se comprende perfectamente desde sus libros ya y yo lo caminé muchas veces muchos de estos versos fueron y poemas incluso completos fueron escritos sentado a orillas del mar caminando caminando playas esto y contemplando el mar y y todo lo que el mar provoca desde el punto de vista cultural desde el punto de vista social sociopolítico económico en todas sus manifestaciones ¿no? eso es lo que traté de reflejar en ese libro pues quiero que quiero que que leas primero llegamos directamente al al poema que da el título lenguaje del mar página 13 muy bien lenguaje del mar el mismísimo eso sí el inmenso irrepetible el mar alzado en vuelo lentitud del lastimado alas que no pueden los azules levantar un pájaro ese cautivo tal vez me lo pregunto en su líquida y revuelta enredadera de sal amarrado puede ser a la estela del aire y los pasos de sol en la suave traslación reposada del disfrute el mismísimo el adorado en yodo con la luna colgada en la quilla de tu rostro el que riega las arenas para el toque de tus pies el mar tuyo el mar nuestro el de los acantilados feroces y las playas de luz el de las bolitas de queso crujiente calamares en su tinta vodka tónica con chapas de limón el mar eso sí el de tu mirada de ámbar en la tarde de ayer el de la voz que dijo mi niña no te vayas a mover del horizonte quieta ahí no más del lenguaje pasamos al ancla el poema que se titula el ancla en la página 31 es que somos de tierra firme y buscamos siempre el ancla antes de antes de navegar ¿en cuál libro? en el mismo libro el lenguaje del mar en el mismo libro de la página 31 30 ya la vi ya la vi ok el ancla súbito como un regalo ajeno filtrado en la memoria por mi pensamiento pasan en carruaje de nostalgia la lluvia del verano a mis 14 el niño amortajado las casas arrastradas por la furia del camú la guerra que llenó de ilusiones todo abril el Cristo de los pobres para la procesión pasa el egoísmo con traje de prelado condenando a lamentos la vieja catedral no sé por qué un medio arco de hierro forjado azul tan pardo el cielo de muerte se disfraza un detalle apenas una intensa mirada de infinito ya verás no sé no sé por qué un recuerdo una premonición un presagio el vestigio de un ancla que afincó las corrientes más hondas de la pena este es y casi para para terminar este libro yo la isla dividida este libro es el es el último de este año se publicó este año y y y me encantó hablamos de la de la de la de la de la poética empezamos a hablar de las técnicas entonces eh quiero eh casi casi terminar la lectura con este poema que está en la página cincuenta y ocho escribir un poema ah cincuenta y ocho ok si es que tengo la 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 segunda edición que acaba de llegar de visor porque yo te envié la no tenía a manos ejemplares de la primera o segunda edición de visor y te envié la edición dominicana que hicimos dominicana para pero está en la sesenta y cuatro en la en la edición de visor escribir un poema toco la puerta que me lleva de la imaginación al tedio nadie acude el silencio se escarcha de la noche abierta existir escribir hueles el costado de la palabra rojo huélelo y ha esrojado el gesto amago de la inocencia en la estela del aire se tejen suspicacias el humo descubre huellas de pasadas llamaradas escribir un poema se parece a dibujar auromaquia de la nada escribir existir con la palabra engendro querubines y demonios toco la puerta acecha el poema abre su boca el fuego y para terminar ya que estamos en el templo de la lengua castellana hablamos un poquito de España en este mismo libro hay un poema que se llama en Salamanca como en casa si a ver si 100 aquí la página 100 aquí 88 es un es un poema que que dedico al poeta peruano radicado allí Alfredo Pérez Alencar y crear en Salamanca exacto y que dice así en Salamanca como en casa esta mañana inútil es cálido rojizo el sol de Salamanca ha salido para él lo amasa tiernamente con la palma de sus manos con palabras de barro lunas incandescentes fieras bruma la gente la gente salmantina se adueña de las calles canturrea y baila ha soñado para él les mira con nostalgia agradecido y mudo si es verano allí un aire limpio y frío amanecido crece a tientas por el ojo que lo espera es un acertijo lo sabías nuestras cercanías se alimentan de distancia el poema que decanta su latido es un proverbio la luna de Salamanca se ha vestido para él jóvenes muy bellas en la calle de los arcos y muchachos despertando la modorra del deseo entre piedras antiguas otoño amanecía sobre la ciudad columnitas de humo en las tazas al aire de la plaza mayor lleva el alma de Vallejo de Unamuno el tono de pensar nuestras cercanías se alimentan de distancia el color de Salamanca lo adivino se ha pintado a cada palmo y cada indija para él en su verso cabalgan si se mueven convencidas la esperanza de otros pueblos alguna vez heridos la esperanza de un viejo continente por nacer pues esto este es un poema aquí añadiría yo una pequeña palabra ahora también cuenta con los pasos de don Antonio Bolinas que vive allí bueno pues ahora me gustaría abrir la sesión para los asistentes si alguien tiene alguna pregunta puede encender la cámara y el micrófono para hacer la pregunta directamente al poeta nos han llegado algunos comentarios Elias Dincey escribe excelente muchas gracias por la exposición Ucar Ball dice esto es maravilloso los poemas que leyó son simbólicos y tocan el corazón muchas gracias Herminio Alberti escribe increíble lo orgulloso que nos sentimos de poder contar con un dominicano de poesía profunda y sentida un vivo reflejo de la creatividad de la palabra pues completamente de acuerdo Herminio pues muchas gracias por sus palabras muy bien si me permites si 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 bueno aquí soy el profesor Ganguly un hispanista de la India muy iletrado en el ámbito de la poesía pero siempre aquí aquí quiero corregir aquí aquí quiero corregir todos hemos aprendido de la poesía castellana de entonces esa es su modestía es lo que dice es el es el único experto de la poesía castellana no no voy voy directamente a la pregunta que se relaciona a la a la afirmación que hice eh no primero fascinado fascinado por 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 toda la creatividad de José Mármol y y la manera en que Subro presentó por etapas también eh explica su su propia evolución y desarrollo y hemos aprendido bastante y y y desgraciadamente en nuestra formación eh todo lo que surge de esa isla y cómo se relaciona eh en el sentido de cosmopolitismo eh poético mundial cómo se relaciona universal universalmente con con toda la poesía del mundo y y eso eh no hemos tenido mucha oportunidad de y solamente yo después del retiro retiro de mi trabajo universitario eh hemos podido entrar en algunas partes algunos aspectos de esa 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 creatividad de los poetas latinoamericanos particularmente de de la isla de 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 la república dominicana no la voy a la pregunta directamente para no dominar el el este la 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 discusión es que eh poeta gran poeta José Mármol eh excepto el eh salvo el el último poema que usted ha leído y eh y que me ha parecido fantástico y y y he aprendido donde he entendido el significado del poema eh más directamente eh con más emoción pero resulta que en la mayoría de los poemas que eh los poetas de la gran categoría como usted eh leen y hacen y eh me parece que sería mejor que por lo menos tomando como un ejemplo un poema corto si usted puede explicar cuál puede ser el significado cómo es decir en el significado siempre hay una pluralidad es decir lo que el poeta escribe y el receptor recibe de otras maneras y esto es perfectamente democráticamente posible no hay no hay problema pero siempre en el corazón en el corazón del poeta hay un significado un significado que está jugando usted habló eh al principio de cómo se estructura el poema entre entre eh el lenguaje y la ideología es decir a mí como como receptor del poema a pesar de la de que la lectura misma puede crear un significado eso es aparte y cuál solo solamente explicando un trozo del poema cómo puede el lector cursarse o caminarse hacia el significado que el poeta mismo ha querido dar es decir a mí me hubiera gustado que usted explicara un trozo es decir cuando yo era solo le explico una un alumno en la Universidad Complutense de Madrid y entré por suerte eh en mi en mi mi curso eh en una relación con con de alumno y maestro ah con con el gran poeta y ah hacedor de la ah expresión ah teoría de la expresión poética Carlos Bozoño entonces él eh nos explicó durante todo el año de su su explicación la teoría de la expresión poética en que eh explicó tan profundamente eh una parte del mecanismo por el cual se puede sacar el significado del poema es decir y él lo llamó la el teo la teoría del irracionalismo es decir no a racionalismo sino irracional es decir siempre en el poema en las palabras utilizadas entre este juego entre ideología y la 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 lingüística o el el lenguaje siempre eh los significados se esconden eh y se pueden buscar encontrar a través de un proceso de irracionalismo no hace falta que el lector lo hiciera el significado eh surge ¿no? pero para entender bien el poema ¿qué es lo que avaló al poeta a la hora de escribir ¿no? esas esas líneas esos versos eh siempre hay un proceso ese proceso no sé si sería irracional no en el sentido de falta de ración sino racionalidad sino una irracionalidad eh por el cual eh se puede eh sacar el mecanismo poético entonces usted eh al final si nos puede por ejemplo tomar cinco o seis versos de algún poema suyo donde donde hay ese juego de 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 lenguaje e ideología y si nos puede explicar qué significado usted ha querido dar eh cómo ha podido sacar o lo quiso dejarlo al aire para que el lector lo capte según su manera pues eso también es posible perfectamente posible y nada más eso es lo que me me preocupaba muy interesante y además usted habló del de la metafísica y eso es muy muy profundo y cómo funciona la metafísica en para avalar toda la creación poética y en algunas algunos versos algún en algún de algún poema no sé si hay tiempo o no pero eso es lo que me gustaría saber de usted y le felicito fantástico me ha gustado muchísimo su presentación y y he aprendido bastante muchas gracias muchas gracias a usted profesor muchas gracias y bueno brevemente le intentaría contestarle de esta forma obviamente todo texto tiene una estrategia implícita frente al lector tiene un propósito lo que ocurre es que como bien usted señala y a partir de las ideas estéticas y lingüísticas de 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 Carlos Buzoño no se puede hacer o escribir un poema como se resuelve un teorema ¿verdad? sí entonces hay ese elemento irracional que usted muy bien señalaba claro lo que ocurre es que uno tiene que hacer balances ¿no? si al escribir un poema como decía Picasso al pintar un cuadro lo que tenemos ante nosotros es la preocupación por la técnica saldrá algo técnico y ni saldrá un cuadro ni saldrá un poema Picasso decía la técnica hay que hay que aprenderla hay que manejarla pero hay que olvidarla conforme se hace el trazo entonces yo recuerdo una sentencia de de Malarmé que dice un poema no se escribe con emociones se escribe con palabras pero yo creo que a lo que apuntaba Malarmé con esa expresión es al hecho de que tiene que haber un balance las emociones están ahí pero deben ser guiadas por las palabras no al revés porque si es al revés nos saldrá una carta muy emotiva o un artículo periodístico muy emotivo o un reportaje pero no un poema entonces el poema tiene el gran reto de que debe en su proceso de ser simbólico tener esa ese significado al que usted apela lo que va a ocurrir en definitiva para mí al menos puedo estar equivocado pero es lo que creo es que yo puedo escribir un poema desde mi experiencia y desde la articulación y la enunciación del lenguaje pero usted como lector puede que lo recree ese poema y le imprima una experiencia distinta a la mía como gestor como autor del poema es como decía Stravinsky él decía que escribía para sí mismo y para un hipotético alter ego ese hipotético alter ego entonces va a dar una lectura al poema voy a leer un poema muy breve para tratar de ilustrar un poquito esto que estamos conversando que se titula Esquicio del Vuelo y yo les hablé de mi experiencia de niño con la pintura y todavía hoy día me atrae aunque no la practico y demás y en múltiples ocasiones he dicho que yo a veces no hago más que pintar con palabras entonces este poema de la invención del día que se titula Esquicio del Vuelo refleja un poco eso y dice lo siguiente Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo y un vuelo que aún no tiene pájaro vuelo que se crea con su pájaro pájaro agotado en los tonos de su vuelo no voy a dibujar un pájaro volando sino al mismo vuelo dibujándose y en mi turno de sentirme Dios voy a crear un himno para el viento y la memoria fantástico fantástico el significado es aparente es totalmente claro claro pero yo ahí hay poemas en que la entrada en el corazón mismo del poema es tan difícil y crea un vacío entre el poeta y el bueno el lector o crea sus propios significados con esto con eso está satisfecho perfectamente como dijo Mallarmé pero este poema es es algo fascinante es decir al mismo tiempo ha creado una emoción ¿no? no solo no solo no solo el pájaro y el vuelo y la pintura en que se maneja pero es decir toda la filosofía detrás del deseo del poeta de crear pintar un vuelo fantástico me ha gustado muchísimo muchas gracias muchas gracias gracias a usted dice Vileisi Reyes de parte de Mateo Morrison excelente diálogo que estamos disfrutando después de una lectura de alta poesía y una excelente exposición felicitaciones gracias 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 alguna pregunta más de alguien algún comentario me oyen Plinio está ahí por aquí sí sí por favor Plinio una pregunta muy breve que siempre me ha inquietado a nivel de la escritura del arte en sentido general y que muy bien sintetizó Toltois que para ser universal había que describir su aldea como José Mármor el poeta encarna esos sentimientos universales o la expresión nuestra nuestra expresión como decía Pedro Enrique Dureña en sus poemas sin que el lector pueda distinguir su nacionalidad su época etcétera etcétera gracias Plinio es una es una apuesta es un es un riesgo importante que la la creación en cualquiera de sus manifestaciones la creación estética en sentido general conlleva conlleva por ejemplo yo leí un libro de Subro donde él narra sus experiencias y el contraste de sus experiencias vitales como poeta entre occidente y oriente y entonces yo que estoy en el Caribe al leer esos versos de Subro los hago desde mi impronta como como y mi experiencia como lector ¿no? y eso que Borges llamaba la biblioteca de sentidos que tú conoces muy bien Plinio ¿no? entonces esos registros de la voz de Subro esos giros idiomáticos escritos en español esto aunque hablen de la India ¿verdad? y del contraste respecto de occidente y yo tengo que darles mi propia lectura en el caso nuestro cuando yo describo no sé una montaña de nuestra isla una una playa por así decirlo volviendo al lenguaje del mar esto claro que estoy hablando de mi playa pero la apuesta la estrategia del texto tiene que ser que Subro en la India sienta que esa playa es suya también ¿no? entonces yo creo que es el reto implícito a la obra de arte per se a la obra de arte en sí misma si un poema pese a que sea expresión de lo local no alcanza la universalidad en su vuelo se quedará siendo una pieza local ¿eh? yo creo que como decían los sorprendidos hay que hacer poesía con el hombre universal y esa universalidad la va a dar fundamentalmente el dominio del lenguaje el dominio de los símbolos y eso eso desde lejos que yo desde la India también pude leer o entender la síntesis de ese mar o de aquel mar o de cualquier mar déjame déjame añadir una un pequeño pequeño comentario y ese mismo esa misma explicación que ahora ofrece José Mármol está bien explicado bien expresado por Pedro Enrique Sureña cuando él entra en el mundo poético de Tagore entonces explicando o entrando en ese mundo pues esa universalidad de cómo consigue Tagore él a través de un poema Shishu y explicándolo y además traduciéndolo que fueron luego publicados en Estados Unidos y ellos también fueron a ver a Tagore pues esa misma explicación él ofreció me sorprende muchísimo y me alegra muchísimo que un poeta moderno contemporáneo y de tanta categoría también tenga esa opinión esa no solo opinión una opinión convencida es decir de la manera que en que explica muchas gracias muchas gracias 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 voy a leer tres comentarios más Scarlett de la moda dice excelente diálogo tiene la magia de hacernos soñar con sus letras felicitaciones gracias Scarlett dice Rocío Ortiz muchas gracias por regalarnos la oportunidad de participar en este diálogo excelente nos llenó de energía para iniciar el día gracias Rocío Basilio Bellar dice gran diálogo formidable heresital muchas gracias pues si no tiene si no si no hay más intervenciones podemos cerrar la sesión de hoy y dar las gracias otra vez a la República a la Embajada de la República Dominicana a David Puch a Ana Ferran a al Instituto Cervantes al equipo nuestro Martí a Óscar Puyol y sobre todo a José Mármol por estar aquí con nosotros en una madrugada de la isla muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes de verdad un honor para mí ha sido muy grato y reitero mi agradecimiento al embajador David Puch al director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi don Óscar Puyol y a ti Subro que ha sido verdad esto por regalarme estos libros y dar regalarme esta lectura maravillosa y gracias al equipo técnico del Instituto Cervantes en Nueva Delhi también por el apoyo y gracias a todos los que han intervenido amigos familiares gracias por participar y y que la poesía sirva de alimento para para digamos al menos paliar esta situación pandémica que todavía nos afecta así que mientras la pandemia trata de aislarnos que la poesía nos una muchas gracias bellísimas palabras de despedida muchas gracias un placer muchas gracias José a la orden siempre adiós adiós